Qué gusto saludarlos, bueno, hoy estamos estrenando nuestra estrategia número 55, Vice Senderismo, que es una combinación muy interesante entre actividad física y deporte, porque juntamos dos actividades que son ciclomontañismo y vías activas saludables. Es una estrategia muy bonita que va a permitir conocer la Medellín Rural. Hay varios niveles, está el nivel para principiantes, medio y avanzado, pero todas las personas se pueden inscribir, se inscriben a través de nuestra plataforma SIMON, ingresan a www.inder.gov.co y ahí se inscriben. Tenemos 20 cupos para las personas que se quieran inscribir, no podemos tener muchos más para poder tener un buen control de esta actividad. Mira, claro que sí, la pandemia nos cambió la vida a todos, y parte de ese cambio fue que el caballito de acero se convirtió en nuestro nuevo mejor amigo. Entonces, qué mejor que aprovecharlo en la zona rural, con la naturaleza, donde puedes respirar aire puro. Entonces, hoy tenemos esta estrategia que nos permite combinar todas estas cosas y sacarle más provecho a nuestro caballito de acero. Claro que sí, vamos a estar en parques, vamos a estar en senderos estrechos, vamos a estar también en carreteras, caminos destapados, perdón. Algunos tienen pendientes, otros son un poco más planos, en fin, una variedad de rutas muy interesantes.